... Un día de fiesta para la comunidad de Atol Norte. Atol Norte a 50 kilómetros aproximadamente del centro de San Rafael, del hospital Chestacó. Y esto, como iniciamos la gestión con el gobernador Alfredo Cornejo en diciembre del 2015 y apostamos a jerarquizar la red de salud en forma de complejidad creciente, así como ven hoy la construcción del hospital Chestacó, que merece ser el hospital de alta complejidad, también dijimos del primer nivel de atención, trabajando en la atención primaria de salud junto a la comunidad. Por eso estamos priorizando la mejora de los centros de salud, en este caso Atol Norte, que es un centro de salud que gracias a la unión o a la asociación mutual actual que existió en su momento, que pudo comprar el terreno para que acá se construyera un centro de salud. Y desde esa época, de la década del 80, después en el 92, se le agregó un consultorio y desde esa fecha, 26 años, que este centro de salud tenía hasta los mismos mobiliarios en lo que yo hace muchos años, tal vez 15 años atrás, atendí en este centro de salud. Hoy le estamos dando dignidad a la población de Atol Norte, le estamos dando más servicios, una cartera de servicios que es la que requiere la población, tienen dos consultorios, tienen sanitarios adecuados, tienen un office de enfermería, tienen administración y tienen un consultorio odontológico nuevo, con el sillón odontológico como corresponde, para que sean atendidos correctamente, como cualquiera se merece. La palabra es dignidad. Y para remarcar algo más, estas mejoras fueron hechas con recursos propios del área de salud de San Rafael. Eso significa una eficiente y buena administración de los recursos y que la gente tenga y pueda visualizar lo que significa esto, que no son palabras vacías.